les voy a contar una historia de cuando yo tenía 18 años yo me encontré una perrita a la cual le puse chiquita era parecida a este nada más que era blanca de color blanquito pues la dejé encargada una vez que me fui a trabajar a una tortillería y desgraciadamente a la persona que la tenía a su cuidado se le salió y la atropelló un carro entonces aunque se hizo lo posible por salvarla pues no la chiquita falleció y lo más triste es que ella falleció en mis brazos cuando me pasó eso yo dije que yo jamás me haría de un perrito porque es muy triste perder a un animalito aunque no es un ser humano pero es un ser viviente y te encariñas con ellos hace dos meses le regalaron a mi esposo esta perrita la bombón nació en octubre tiene cuatro meses pues tiene dos días malita ya la llevamos al veterinario y este tiene su medicamento aquí está la receta ya no más es esperar a que se recupere pero la verdad que si es muy triste cuando un animalito se enferma porque lo haces parte de tu familia si ustedes tienen un animalito les animo a que los cuiden a que los protejan porque pues como les comento ellos sienten ellos sufren también aquí está mi bombón y esperamos que pronto se recupere cuiden a sus mascotas